Ya digo. Mi historia empieza en tiempos de un paraón malo que reinaba sobre Egipto. Ese paraón mandó a egipcios a matar a todos los bebés israelitas machos y a esclavizar a los más de los israelitas. Pero mi mamá, que tenía el nombre de Joquebe, me escondió en el río Nilo y durante esto también la hija del paraón se estaba bañando en el río. Y me vio y me recogió y ella fue la que me crió como mamá y me puso el nombre de Moisés. Creciendo, yo siempre crecí como príncipe y siempre sabía que era israelita y no egipcio. Y nunca me olvidé del Dios verdadero. Un día, cuando tenía unos 40 años, fui a ayudar a mi pueblo y vi a un egipcio pegándole a uno de los israelitas esclavos. Yo fui por allá y con toda mi fuerza pegué al egipcio y lo maté. Me asusté tanto que escondí el cuerpo y me fui de Egipto a la tierra de Madian. Ahí es donde me casé con mi esposa, Sipora, y allí me quedé por unos 40 años. Un día, en la montaña de Oreb, estaba buscando hierba para las ovejas y vi un arbusto en fuego, pero no se quemaba. Así que me acerqué al arbusto y oí un voz. Era Jehová hablándome por medio de un ángel. Y me dijo que me quite mis sandalias porque estaba en Tierra Santa. Y me dijo que le ayudara a sacar a su pueblo de Egipto. Así que hice lo que me dijo que haga. Me fui a Egipto y con mi hermano Aarón fuimos a hablar con el faraón. Y le dijimos lo que Jehová nos dijo que le diga. Y el faraón dijo que no, porque no creía en Jehová. Así que el próximo día fuimos otra vez. Y lo mismo. Pero esta vez, con mi palo, le di el palo a Aarón. Y Aarón echó el palo al suelo y el palo se convirtió en una culebra. Y dos sabios del faraón hicieron lo mismo. Pero la culebra de mi palo se comió a los otros dos culebras. Pero todavía el faraón dijo lo mismo. Luego Jehová dijo que era tiempo de darle una lección al faraón. Y eso es cuando vieron las diez plagas. En la primera plaga, Aarón puso mi palo adentro del río Nilo y el río se convirtió en sangre. En la segunda plaga, Jehová hizo que ranas salgan del río. En la tercera plaga, Aarón pegó el palo en el suelo y la tierra se convirtió en insectos que picaban. Los demás de las plagas no afectaron a los israelitas, solamente a los egipcios. La décima plaga, Jehová le dijo a los israelitas que pongan sangre de un cordelito en las puertas. Para que nadie en la casa se muera. Si no lo hacía, el ángel que Jehová manda iba a matar a todos los primogénitos de humano o animal. Después de la décima plaga, el faraón dejó ir a Israel. Ya unos días de ya estar fuera de Israel, estábamos en la tierra de, no, estábamos en el Mar Rojo. Y vimos a los egipcios que venían acá con nosotros. Luego Jehová me dijo que ponga el palo adentro del Mar Rojo y algo extraordinario pasó. El mar, el mar abrió en dos y podíamos caminar adentro y en tierra seca. Así que fuimos, pero todavía los egipcios estaban detrás de nosotros. Luego Jehová me dijo que ponga el palo otra vez en el mar y se empezó a cerrar donde estaban los egipcios. Y el mar se comió a todos los egipcios y todos se murieron. Ya cuando llegamos a la tierra otra vez, empezamos a cantar la victoria. ¡Bravo!